Un compa muy atrevido, por todos bien conocido El Valle de San Fernando, es donde ha sobresalido Él es muy bien respetado, por todo lo que ha logrado F.P. sus iniciales, ya saben de quién les digo Tiene su trabajo honrado, pa' despistar a la silla El compás se la ha rifado, tiene buena mercancía Nunca lo ven preocupado, ha sentido una subida Son consejos de su padre, que de niño recibía Con sus amigos cercanos, se va de fiesta al rodeo Una mesa reservada, pa' empezar el cotorreo Le gusta escuchar la banda, le toque muchas canciones Y esa de Chuy y Mauricio, lo deja bien ambientado Por todo el fin de semana, se trasladan limosinas Morritas, puestas y bucanas, todo el tiempo lleva arriba El Señor siempre ha gozado, porque está bien arreglado Mas no traten de frenarlo, porque se altera la clica Agradezco a mis amigos, los que siempre están conmigo Y también a mis hermanos, y a mis padres tan queridos Voy a seguir disfrutando, la vida que Dios me ha dado No le temo a los balazos, siempre ando bien preparado